Estamos con una misión del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de este banco nosotros tenemos un préstamo de 10 millones de dólares para realizar tareas para reponer o de alguna manera recomponer los daños que produjo el volcán. Y entre las obras que estamos proyectando hacer y empezando ya contratadas algunas y en ejecución está esta del agua de Bahía Manzano. La obra fue licitada, ya fue adjudicada y estamos prácticamente empezando su ejecución. Y el gerente del proyecto, del banco, junto con especialistas en energía y en saneamiento, están junto con nosotros recorriendo y viendo las condiciones. En realidad es un préstamo que complementa parte de lo que se hizo. Con este préstamo el banco de alguna manera va a reintegrar parte de los gastos que la provincia en su momento realizó, va a financiar estas obras y algunos materiales y obras de energía eléctrica que necesita el EPEM. Vamos a terminar de sacar una parte de las cenizas que quedaron, ya lo último, a través también de este financiamiento. Y en realidad es prácticamente la fase final del trabajo en la villa. Todavía tenemos otra etapa de otro financiamiento, pero que proviene de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que va a ser de 12 millones de dólares, que también nos va a permitir hacer algunas obras para la villa. En realidad parte es para la villa y parte es para otras ciudades afectadas por el área del volcán. Más que un préstamo es un préstamo que no tiene que devolver la provincia, lo que va a devolver Nación. Para la provincia es un subsidio, un préstamo específico para emergencias de este tipo que ocurren en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo entre los proyectos, las aprobaciones y demás, que ha ido demorando la ejecución de las obras, pero es un préstamo que es denominado préstamo justamente de emergencia para catástrofe. Las otras obras las tenemos que tener finalizadas antes de julio, o sea que prácticamente podemos pensar que en seis meses esto tiene que estar terminado. Un esfuerzo enorme que ha hecho la comunidad para poder resolver un problema tan serio en tan poco tiempo. Entonces nos parece que la contribución del banco es un granito de arena, pero estamos muy contentos de ver que los recursos que en parte están siendo para reembolsar gastos que se han efectuado luego de la erupción del volcán, han sido puestos en buen uso porque lo que vemos es que Villa Langostura prácticamente ha renacido y la limpieza se ha hecho de una forma realmente asombrosa. Y lo que falta ahora es invertir en la rehabilitación de algunos sistemas que han quedado dañados, sobre todo en la parte eléctrica, en los sistemas de agua potable, y pensamos que eso también ya se va a resolver en los próximos seis meses, que es lo que queda para la ejecución de este programa. Bueno, hemos visto los antecedentes del proyecto y no había ninguna duda de que esa es una gran necesidad. Hay un reconocimiento al uso que se le ha hecho y pues estos recursos han estado monitoreados y auditados por la Auditoría General de la Nación. El banco ha utilizado esta información y con base en esa información se ha hecho el reembolso respectivo. Y ahora estamos viendo las obras que se van a financiar ya con recursos para ya de ejecución física de lo que falta. Felices porque venimos trabajando de larga data y pudiendo cumplir esta promesa del gobernador con lo que ha sido la obra de agua de Puerto Manzano. Así que ya estamos en las finales, ya al inicio de la obra, ellos vienen a contratar todo eso, está la gente de la empresa, así que estamos más que contentos y conformes. Y viendo también otros aspectos de remediación que tienen que ver con inversiones que se hicieron en su momento, tanto de Le Pen y otros de remediación que nos van a permitir mejorar los servicios en Villa Langostura. ¿Qué significa para la municipalidad que el BID haya venido controlando todos los esfuerzos que se han hecho y siga facilitando medios? Significa muchísimo, primero por la relación, segundo porque cumplimos y creo que son las cuestiones de Estado que son fundamentales, tener continuidad en las relaciones que van a hacer que a futuro nosotros podamos seguir presentando proyectos a través del financiamiento del BID para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa Langostura. Así que estamos más que orgullosos de, primero va a haber podido hacerlo a través de la UPF, el organismo provincial, cumplir con todo lo que tenemos que cumplir y tener proyectos en buenas etapas de ejecutividad como para presentarle al banco. Nosotros vamos a hacer una obra en principio que va a estar terminada en 10 días, que nos va a garantizar la provisión de agua de Puerto Manzano y vamos a hacer esta obra grande que, si bien sus plazos en los papeles es julio del año que viene, nosotros tenemos una gran esperanza y sueño de poderla estar inaugurando para el 15 de mayo, que es el aniversario del pueblo, y vamos a trabajar en forma conjunta con la empresa para lograrlo.